La parihuela es un elemento que está formado por dos varas y una base en cuero de res, que sirve para transportar cualquier tipo de carga según la capacidad del elemento y de las personas que lo manipulan. En la cultura llanera, la parihuela fue muy utilizada especialmente para transportar la tierra, cuando hacían tapas en los caños o desaguaderos de los esteros, en épocas de verano para conservar por más tiempo el agua para los animales. Esta práctica ya ha venido desapareciendo, dado que ahora utilizan carretillas o máquinas de mayor capacidad para hacerlos abrevaderos. Los inca las denominaban andas, las cuales tenían una particularidad y es que sus bases eran cubiertas en oro, las utilizaban para sus viajes y para ceremonias, en ellas solo iba el inca y la colla. Se puede decir que la parihuela tiene otros derivados, como la jamuga, que colocamos en los bueyes, caballos, burros o mulas. Si vemos, también tiene dos varas de madera por los lados y es elaborada en cuero. La carga se puede amarrar directamente o también se puede utilizar con el bastidor, que es otra estructura con dos varas a la que también se puede amarrar la carga. Vale aclarar que las civilizaciones y tribus egipcias las utilizaban desde el siglo XVI para transportar muertos o enfermos y cumplían la función de camillas. Existen también las hangarillas, que ya es una estructura de madera, y que facilita aún más el transporte de la carga. Este pequeño ingenio improvisado dio pase a una serie de mejoras en estructuras y armazones para diferentes tipos de caballería y vehículos. La cachera no puede faltar como utensilio del hombre llanero. Esta facilita la liberación del animal, ya que evita que haya que volver a tumbarlo en lugar que se debe liberar. Ya sea en el corral, potrero, rodeo o madrina. La cachera está elaborada con un campo de rejo y con cachos de ganado. En cada lado tiene dos pedazos de cacho. Uno tiene un orificio amplio y la otra parte es bien reducida, el cual permite que la cachera quede sujeta a la soga después de liberar el animal. Cuando en las ganaderías no hay opción de bajarse del caballo, el llanero lanza su cacho de manera muy rápida. En cualquier lugar donde encuentra agua, su forma, su peso y hasta su equilibrio, hace que vaya al fondo y se llene de inmediato. Al sacarlo sale rebosado ya que no se voltea. ¡Muñecos! ¡Mancocha! ¡Alma negra! ¡Venga para acá! Hoy hablaremos del mandador. El mandador llanero, conocido como rejo, pedromoreno y ferrero, es un instrumento de madera con forma de palo con un hueco arriba que lleva una correa de cuero. Este instrumento lo utilizan los padres y los abuelos para corregir a sus hijos cuando despedecían una orden. También lo utilizan los abuelos como bastón y los llaneros lo llevan por la noche para enfrentarse con los espantos. El hombre llanero neto aún no utiliza técnicas de doma racional en los caballos o mulares. Por lo tanto, para aquellos que son salvajes o ariscos y no permiten arreglar sus orejas, hacer algún tipo de curación, se debe sujetar el belfo u hocico con este elemento llamado arcial. Se hace presión de manera moderada en forma de torniquete y esto inmoviliza el caballo para poder cumplir el objetivo. La tinaja es un elemento creado por indígenas y es utilizada por indígenas y no indígenas, especialmente por el hombre llanero. La tinaja es un elemento muy representativo en su identidad y que no puede faltar en las fincas, fundos y atos para conservar el agua fresca para beber. También hay fábricas las cuales elaboran diferentes tipos de tinajas y con diferentes propósitos, pero aquellas que generan mucha sensación de frescura y sabor al agua son aquellas elaboradas por los indígenas. Por tal razón son muy apeticidas. Nuestras tinajas son elaboradas con el barro extraído de los esteros y con la concha de un árbol llamado cagüí. La concha se quema, se cirne, luego se hace la mezcla para empezarle a dar forma a este maravilloso y útil elemento que esperamos no logre ser desplazado por neveras y congeladores. El manar es un elemento elaborado por nuestras comunidades indígenas con el tallo de moriche o de palma. Este tiene pequeños orificios por los cuales pasa la harina de la yuca. Es un elemento muy utilizado por los indígenas que se ha venido utilizando de generación en generación y cumple una función muy importante en nuestro diario vivir, ya que es muy útil para cernir la harina de la yuca con que se elabora el mañoco y el cazabe, que son los productos más autóctonos de nuestras comunidades indígenas saliva. Ahora podemos encontrar cernidores de diferente material y forma, pero nuestros antepasados y primeros pobladores de esta región debieron ser recursivos e hicieron uso del material del entorno, ya que en sus épocas no había acceso a elementos de fábrica que ahora están reemplazando lo de nuestras comunidades indígenas. ¿Va y qué le he viajado? El día hay uno la carga para adentro y la rapa, y la rapa eso y el día hay que uno tiene que lavar y a rayar. ¿Entonces para el cazabe y el mañoco se hace lo mismo? También es lo mismo, lo mismo. No, no es que, pero es, si toca, déjame una noche lo más, para cazar. Porque si es varias noches, entonces ya no, ya no cogen la harina para hacer el cazabe, porque quede muy agria. ¿Y para hacer el mañoco cuánto? Es, cinco días. Cinco días. Cinco días y cuatro días, y uno cuando ya está en el punto puede hacer el mañoco. Se pasa nada más y entonces ya no puede ni ver tampoco. Pero, como tú dejas bien, él tiene que tener puntos en el mañoco. Él tiene cuatro días, cinco días, ya pues, no, pues pasa más, porque si no, no queda bueno. ¿Y luego de que cumple los cinco días, así la marca? Sí. ¿Es que hace en este procedimiento? Sí, lo tiene que echar en una yuca piche, el siguiente es, a ver, yuca piche, le revuelve ese y lo echa en un vacío de eso, y cuando, de cinco días, cuatro días, cuando ya está, y no hace eso. Listo, sí señora. Muchísimas gracias. Listo, sí señora. Pena. Bye que le guía jado.